Un kilo, señores, pesa esta hamburguesa y cuesta 6.2 dólares. Y algo aprendimos aquí es que nunca es suficiente aceite. En el video de hoy vamos a estar buscando y probando comida callejera y típica zuliana. Nos vamos a ir a los establecimientos más emblemáticos, más tradicionales, o los que más nos recomendaron para probar todas sus delicias. Así que quédate hasta el final del video que mandoca, patacones, tumba, rancho, tequeño y muchas cosas más vas a estar viendo, deleitando. Y si vienes a Maracaibo ya sabrás en dónde probar estas delicias. Miren, intentamos grabar este video con la cámara, pero se empañó porque sabemos que tenemos que dejar los equipos dentro del baño, pero inclusive el baño estaba demasiado frío. Hoy vamos a tener que dejar los equipos dentro de la camioneta en el estacionamiento y ya lleva como 15 minutos empañado. Se pueden imaginar la diferencia de temperatura entre el hotel o cualquier establecimiento que entres porque todos tienen aire acondicionado y el ambiente en general. El día de hoy nos van a estar acompañando, bueno, Kiko que nos va a estar acompañando prácticamente en todo el viaje. Acá tenemos a Gordosoy, así lo pueden ver en Instagram. ¿Por qué te llamas así, brother? La barriga me delata. No, bueno, básicamente es porque siento que Maracucho tiene un estado mental gordito. Puede ser muy flaquito, pero siempre quiere comer abundante, quiere comer mucho. Y también tenemos a... Mari, yo soy la peor de Gordosoy y soy el mía manager de Pastelita Super Duper. Bienvenido. ¿Qué nos pidieron ahorita aquí en Super Duper? Bueno, variedad, para que prueben. Desde tu barrancho, yoyos, mandocas, papitas de plátano, papitas de yuca y bueno, por ahí también hay unas sorpresas. Mira, yo te voy a decir algo. De todo lo que veo en el menú, lo único que reconozco es tequeño y empanada. Y los pastelitos. Bueno, y los pastelitos. Pero mandocas nunca las he probado. Lo que dijiste, tumbarrancho nunca las he probado. Papitas de nos... ¿De qué? De plata yuca. De yuca tampoco las he probado. Llegó el momento de empezar a comer. Eso sí. Pero ¿qué pasa? Eso sí, todavía nos falta un plato que... Todavía nos falta un plato que se llama... Dos mil años más tarde. Todavía nos falta el plato que se llama el tumbarrancho, pero vamos a comenzar a probar lo que ya tenemos aquí en la mesa. Vamos a comenzar desde lo más conocido para nosotros hasta lo que jamás en la vida hemos probado. Así mismo es. Comenzamos con los tequeños. Vamos. No, no, no. Miren este queso. Amor, es más fuerte que el que te tengo. Y al tequeño se le puede agregar... Obviamente, eso es tequeño, salsa, salsa. Si no me equivoco, esta pareciera ser guasacaca. ¿Sí, verdad? O tártara. Son como unas tártaras y esta es una picante. Es muy famosa aquí en Naracaibo que siempre se come con tártara. A ver. Si bien el tequeño no es de acá, yo siento que es como un símbolo nacional. En todo el país el tequeño es como una bendición. Y pronto a nivel mundial. Me encanta que no se le siente el aceite, sino que está como cocinado perfectamente. No bota nada de aceite. No sé si te lo notaste. No, no, me impresiona. Igualito que los pastelitos los levantas y ves la hojita que está aquí abajo y no tiene tanto. Le echan como harinita por encima. Yo también me miro que eso es como para absorber más el aceite. Miren, nos trajeron bastantes pastelitos. Estos son de queso normal y estos son de papa con queso. Voy a probar uno de papa con queso. Miren el grosor de este queso. O sea, el mío tiene papa y queso. Y esta es la masa típica de pastelitos, pero adentro tiene papa y queso. Nunca lo había probado así y está muy rico. Pareciera como un puré de papa por dentro. Muy rico. Esta es la mandoca. Esto también es... Esto sí es de aquí. Esto sí es zuleano hasta decir basta. Y lo acompañas con quesito. Yo voy a probar la mandoca primero. Nos la sacaron hace como 10 minutos y todavía está caliente. Sí, se siente mucho el plátano. Está muy rico. La mandoca y quesito. Esto es demasiado rico. Lo amo. Todo me encanta. Yo con los yoyos y con las papas que no tienen papa sino yuca. Yo, y con... Descríbelo. Cuando lo pruebes, descríbelo. Porque lo ves a simple vista y no se entiende qué es. Sí, sí. Y exacto. Y físicamente, bueno, no es tan agraciado. Pero, pero, pero vamos a ver. No, vale. ¿Qué tal? Esto es lo más saídico que he probado en mi vida. ¿En serio? Voy a probarlo yo. Miren cómo es. Y va a ir el del operado. Esto es súper rico. Esa es la papa de yuca, que no tiene papa, pero es de yuca. Y debe tener como queso, ¿verdad? Porque chorreó ahí algo. Es súper rica. A ver. Una bola de yuca con queso por dentro. Y esta salsa que, Dios mío, por favor, la necesito en mi vida. No, esto es tan picante como decía Kiko. ¿Qué va ganando? Hasta ahora el yoyo para mí. Para mí, el pastelito con papa y queso. Miren este bizarrismo. O sea, con uno solo de esto, yo estoy seguro que no almorzaría sino hasta las 5 de la tarde. Y miren todo lo demás que ya estamos probando. Este es el mismo yoyo, pero lo abrieron después de cocinarlo. Le pusieron queso y salsas por encima. Si ustedes quieren más información culinaria, pueden seguir a Kiko, que él es chef, abogado y hace de todo. Ok. Ahora sí, ahora sí. La famosa, la tan mencionada, tumbarrancho. Ok. Hay varias tumbarrancho. Está la de pernil y esta otra que tiene mortadela y queso. Vamos a probar primero la de pernil porque nos dieron que es como la emblemática. Todos tienen mortadela y queso y este además tiene pernil. ¿Qué? Aquí el pernil también. Ah, no, corrijo. Mortadela, queso y pernil. Es una arepa que la rebosan, la fríen, la abren. O sea, la fríen dos veces. Primero la fríen, luego le ponen un huevo, harina, pan y otra vez a freír. Y luego la abren como operada. Y le echan pernil, queso. También tiene mortadela, salsa de tomate, mayonesa. Yo creo que hasta mal de ojo tiene esta arepa. Si algo prendimos aquí es que nunca es suficiente aceite. Si vamos a necesitar el festal. Pero el proestal. Miren, nos trajeron tres tumbarranchos, pero tenemos a un equipo que nos ayuda a comer, obviamente. Y creo que nada más vamos a probar este porque... Tiene también repollo. Kiko, este es el baluarte, este es el más preciado, este es el más espectacular. De acá, de Zulia. Y creo que es el más distinto. Nunca, 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 nunca había visto esto. Yo nunca me había comido una arepa con mortadela, queso y pernil. Pero está buena, se los prometo. Está buena. Eso sí, si vienen para acá, no les recomiendo que pidan una cosa de cada cosa porque se van a morir. No, 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 pidan una sola. Una sola, quédense varios días y van pidiendo una diaria. Todas las mañanas vienen y se piden algo distinto. Este queso que está aquí no se debería comer. No, mentira. Ninguna empresa, fundación, no sé cómo se llama, instituto, organización... De sanidad, exacto. Va a permitir que este queso llegue a tu casa. Pero aquí en Maracaibo es común, es rico y se come. Cuéntanos por qué este queso es tan controversial. Bueno, es un queso de matera, es un queso artesanal. Ya, vamos a repetir, matera. Matera porque antes se hacía en donde se metían las matas. O sea, en un matero. En un matero. Exacto. Por eso se llama queso de matera. ¿Con plantas con tierra? Sin plantas con tierra. Sin tierra, pero a veces le echan la borra del café y queda como con la conchita... Oscura. Oscura. Más o menos es así, no soy quesero profesional, pero... Este... Es un queso muy común acá, a la gente le gusta mucho, pero solamente es de acá del sur. Y se come mucho con fritura. Qué locura. Qué locura. Y miren, lo ven y parece un quesito feta. Una cosa decente. Miren, realmente todos los quesos de Venezuela, creo que son los mejores quesos del mundo. ¿Sí o no? Sí, sí. Miren, yo he visto hacer quesos llanero, le meten la mano en el todo, lo revuelven a hacer con la mano. Pero quizás no son los más sanitarios. Salubres. Salubres. Ojo. Sanitenses. Yo creo que somos el mejor queso fresco. Fresco. Porque en queso parmesano. Exacto, exacto, exacto. Es verdad, verdad. En queso fresco. En queso fresco. Los suizos o los italianos están ahí. Pero en queso fresco. Mi amor, es que las moscas que tenemos aquí no se consiguen en otra parte. Dos minutos grabando unas tomas y miren cómo estoy chorreando, pero chorreando de sudor. Mirenme la camisa. Miren qué locura. Así es Maracaibo, pero bueno, vamos a decir, es como efecto sauna. Vamos a ir sudando el exceso de líquido que tengamos en el cuerpo. ¿Qué tal, niñita? Increíble. El desayuno estuvo delicioso, probamos de todo. Yo creo que esto es como un desayuno, merienda, almuerzo, casi cena. Yo creo que cena también, con postre incluido. Una cosa loca, todas las calorías, todas las frituras, pero espectacular. De verdad, 100% recomendado. Está sudando un poquito, ¿no? Un poquito nada más, ¿verdad? Está como sudadito. ¡Qué locura! Bueno. Seguimos probando comida callejera en el Zulia. Y aunque esta vez nos vinimos a un restaurante, no estamos probando en la calle. Queremos probar un plato típico que es... Agua de sapo. Y no lo comemos en la calle porque al parecer ya no hay ningún lugar donde se consiga en la calle. Pero este vende los mejores de Maracaibo y el lugar es precioso. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es agua de sapo? Bueno, nosotros tampoco lo tenemos muy claro. Ya se lo vamos a mostrar. Es así. Ya se lo vamos a mostrar. Espero para que lo vean ustedes. Cuéntame, ¿qué trae el agüita de sapo? ¿Qué es? Ok, la agüita de sapo acá son dos arepas tostadas de maíz. Esas arepitas vienen con 60 gramos de pernil. Cada arepa viene con 60 gramos de pernil. Un taco de queso frito. Y por encima se le pone así la agüita de sapo que es el que le da el toque. ¿Y qué es la agüita de sapo? La agüita de sapo es lo que también llaman acá salsa au jus. Que no es más que el jugo del pernil en el que se cocina el pernil. A ese se le agregan unos condimentos que quedan deli. La recomiendo. Qué rico. Y entonces aquí tienen una promoción que son dos arepas. Dos arepas más una bebida. Listo. Bueno, estamos en un restaurante que se llama Don Lechón. Y adicionalmente a las agüitas de sapo también tienen la especialidad de la casa. Que son costillas, aleña, barbecue con papas fritas. Tienen lechón rostizado. Tienen pollo rostizado, carnes, hamburguesas. Tienen de todo. Pero como nosotros estamos buscando probar la comida típica de acá de Maracaibo. Vinimos a por el agüita de sapo. Aquí podemos ver las agüitas de sapo. Pero miren, miren la particularidad de esta arepa. No es que es una arepa típica, abierta y rellena. Sino que parecieran como dos mini arepitas fritas. Que luego tienen un queso frito, el pernil y otra arepita como esta. Bueno, pero lo importante es echarle esta salsa arriba antes de comerla. Después de eso, tienes que agarrarla. Yo no sé cómo. Y morderla. Muy buena. Muy, muy buena. El pernil no tiene un sabor tan fuerte. Entonces como que juega perfecto con el queso frito y la arepa. Que aparte es de maíz pilado. Está súper, súper rica. ¿Alguna vez la probaste? ¿Habías escuchado de ella? Coméntanos. Vamos a ver. Con otro mordijito. Bueno, y si ustedes se preguntan. ¿Y por qué no la probaron al mismo tiempo? ¿Y qué hace uno que no está al lado del otro? Sí, por lo general cuando viajamos solo somos nosotros dos. Y yo tengo que grabar a Valery. O Valery tiene que grabarme a mí. Pero bueno, eso no quita que disfrutemos a tope todos los viajes que hacemos. Y ahora es mi momento de probar esta locura. Que se ve, wow. Yo creo que va a morder por aquí. Niña, ¿puedo hacerte una toma así súper cerca? Claro. Mordiéndola. Que se me vean los pelos de... Dale, dale. Señores. 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 Si vienen para Maracaibo, tienen que comerse un agüí de sapo. Esto está alucinante. Alucinante. En Caracas, nosotros tenemos algo llamado la arepa negra. Bueno, no, no, no. No sé si es en Caracas. Bueno. Explica bien. Yo tengo unos amigos que considero mi familia. Madre Tere, Padugla, si lo están viendo. Que nos enseñaron a comer algo que se llama arepa negra. Y básicamente, con el pernil del 31 de diciembre, el 1 de enero, el agua que sobraba del pernil, amasaban la masa de la arepa. Y luego la rellenaban con más pernil y queso o aguacate o lo que sea. Datazo. Una de las primeras citas que tuvimos fue probando la arepa negra. Y estaba alucinante, alucinante. En este caso, aunque la arepa se ve que es hecha con agua normal, tiene pernil y tiene el mismo jugo del pernil. Y tiene un queso frito que hace que el sabor se me parezca mucho a estas arepas que comía en casa de mis amigos. Nuevamente, si lo están viendo, Willy y Douglas, los quiero. Otro mordisco para seguir probando la comida típica suliana. Que nuevamente, este video es de comida callejera, pero no encontramos ningún lugar en la calle en donde comer agua de sapo. Y a juro teníamos que probarla. Así que nos vinimos a un restaurante que se llama Don Lechón. Y 100% recomendada. Ya terminamos de comer la witte sapo y les juro que es mi comida favorita suliana. Yo lo analicé muy bien y creo que también la mía. Es demasiado, demasiado delicioso. Además de que, aunque la arepa es frita y el queso es frito, no es tanta, tanta fritura como se caracteriza el resto de las comidas típicas de acá. Y de verdad que hasta ahora, hasta ahora, ha sido mi favorita. Todavía nos faltan algunas por conocer. Acompáñanos. Yeah. Desde la ciudad de Maracaibo, desde la ciudad del Sol Amado, este es nuestro cuarto día y seguimos probando comida callejera. Vamos esta vez a probar empanadas aquí en Mac Gordo. Miren, en este lugar que encontramos en la mitad de la calle, se llama Mac Gordo Empanadas de Maíz. Venden empanadas, pequeño, pastelito, papita, mandoca, tequeyoyo. Nosotros vamos a pedir las empanadas, las mandocas y estos pastelitos típicos. Ya los probamos en Super Duper. Y aunque todos los lugares son totalmente diferentes, el concepto es el mismo y no podemos probar de todo en todos los lugares. Las empanadas fue una de las cosas que nos sacaron en Super Duper que no probamos. Así que dijimos, bueno, vamos a darle la oportunidad a Mac Gordo para ver qué tal. También dice que tienen jugos de fruta. Vamos a ver. Miren, tienen dos carritos. Allá venden sándwiches. Ahí dice empanadas y panes y arepa. ¿Qué tal, amigo? Todo bien. ¿Cómo están? ¿Cuánto tiempo tienen con el carrito? Bueno, 22 años. 22 años engordando a la gente de Maracaibo. ¿Y qué es lo que más se le vende? Bueno, las empanadas. ¿Las empanadas es lo que más se vende? Las empanadas y los panes. Los panes de carne mechada, de lomo negro, de pernil, de jamón y queso. Tenemos empanadas operadas. Tenemos yoyos rellenos, tequeyoyos. Empanadas de carne mechada, de queso, de pollo, carne molida, tequeño, mandocas. Pasteles de queso, pasteles de pizza, pasteles de carne. Y para eso un tal. Bueno, yo voy a pedir una de esas empanadas que me dice que son las que más se venden. A ver qué tal. Porque en este recorrido gastronómico tenemos que comer mucho, pero estamos disfrutando obviamente. Y aquí, bueno, más gordo. Miren, miren, vengan acá. Salche y queso, un dólar. Dos tumbarranchos, 1.5 dólares. Miren, ustedes se comen un tumbarrancho y eso es almuerzo, cena, desayuno. Ya todas las tres comidas del día las tienen allí. No más. Eso ya, ya están llenos para todo el día. Y miren acá, dos hamburguesas por 3 dólares. Wow. Y los panes de hamburguesas se ven grandes. No, amor. Y acaba de pasar un sándwich que creo que me estoy arrepintiendo y quiero ya pedir un pan. Miren acá, combo. Dos pizzas más un vaso de refresco. Bueno, no, no. Un dólar. Wow. Cuatro piezas. ¿Ve qué son estas piezas? De lo que la gente prefiera. Ah, de lo que la gente prefiera. O sea, cuatro de todo lo que ven acá. Puede ser empanada, pastelito, mandoca, pequeño. Más una malta por 2 dólares. Wow. 10 piezas más un litro de jugo de refresco y medio, a un litro y medio, por 6 dólares. Con 10 piezas yo creo que comen como 3 personas, 3 o 4, o sea, 2 dólares. Entonces, un buen desayuno acá en Maracaibo. Empanada no es empanada sin salsa tártara. Así que damos a... El truco es este. Muerdes y luego... Verga. Así. La salsa tártara está demasiado buena. La empanada está súper crujiente. Y me acabo de dar cuenta de que no es solo de queso. Como de papa con queso. Empanada típica acá en Maracaibo, papa y queso. Bueno, miren, nos acaban de traer un todo de jugo de parchita. Granizado, espeso, delicioso. Y yo voy a probar la empanada. Ya sabemos que la empanada es el desayuno típico de toda la costa de Venezuela. Pero este sabor no lo había visto en ninguna de las playas, en ninguna de las costas de Venezuela. Papa con queso. Vamos a ver de qué es la mía. También es de carne molida. Espectacular. Muy, muy rico. Miren, 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 miren. Miren esta locura de empanada operada. Yo creo que pesa como unos 350 gramos o 300 gramos. De verdad, está pesada, señores, pesada. No sé ni cómo comérmela. Pero bueno, aquí voy. Yo sé que a ti no te gustan las salsas. Ni siquiera el... Casi que ni siquiera el hamburguesa. ¿Qué tal está con salsa? No, muy buena. Muy buena porque le echaron poquita salsa. Pero el queso de mano... O sea, qué raro comerse una empanada con lechuga. Pero está deliciosa. Lechuga y pernil y queso. Y mostaza. Si vienen a MacGordo, piensen en la empanada operada. Es diferente. No se encuentra en muchos lugares. Y está... Deliciosa. Aunque Kiko ahorita nos está hablando que hay un restaurante exclusivo de empanadas operadas. Sí. ¿Cómo se llama? Bueno, no tiene nombre. Es una casa. Queda en Cerros de Marín. Y bueno, tienen todo tipo... Bueno, es como es el hospital. Para operarla. Le hacen la cirugía. Lleva dos proteínas. Queso de mano. Mucha salsa. Repollo. Lechuga. Tomate. Entre otras cosas. Entonces se está volviendo como... Como moda. Acá. Como tendencia. Acá en Maracaibo. Hacer esas empanadas operadas. Aunque ya también las había escuchado en otros lugares del país. Nunca las habíamos probado. Y esta primera vez. Este debut fue espectacular. Está deliciosa. ¿Quieres probar la ñañita? También tiene papa. Papa con queso. Pernil. Lechuga. Tomate. Me encantó. Me gustó muchísimo. Miren, si vienen a Maracaibo. Esta es la calle 75 entre 10 y 11. Ahí está el puestico que se llama Magordo. La gente llega en el carro y pide directamente desde el carro sin tener que bajarse. Algunos otros se bajan y comen sentados. Otros comen parados. Como sea que quieran para comer en Magordo. No hay ninguna regla que si mucha salsa, que si poca salsa. Como ustedes les provoque. Lo único que está garantizado es que van a engordar y a comer una comida deliciosa. Qué bonito. Ya acabamos de salir de Magordo. Estábamos hablando con los dueños y nos comentaron que tienen una semana con un segundo local abierto. Después de 23 años. Ahorita, en el 2021, después de una pandemia y con las millones de adversidades que se pueden presentar al emprender acá en Venezuela. Decidieron montar un segundo local, un local de hamburguesas. Me encanta ver el orgullo con el que hablan acerca de su lugar, de su puestico. De hecho, nos estaban contando que este árbol gigantesco que tenemos aquí atrás. Llegó así chiquitico con ellos y comenzó cuando ellos comenzaron y ahora miren lo grande que es. 23 años después. Se escucha fácil, señores, pero es toda una vida. Miren esa majestuosidad de árbol. Así que bueno, muchísimo éxito para ellos. Ya saben, si quieren hamburguesas o empanadas, vengan para acá. Ahora nos vamos a la próxima Paraguay. Bueno, nos recomendaron muchísimo probar los tumbarranchos de Casimil. Vamos a pedir un tumbarrancho. Viene con repollo, salsa roja, salsa blanca, viene con mortadera. ¿Con todo? ¿Cómo es? Viene frito, es una tempura. Una pregunta, hermano. ¿Cuánto tiempo tiene este lugar? Tiene más de 40 años, hermano. Más de 40 años. Ya que es siendo patrimonio del sur. Tiene su propia bandera. ¿Y qué es lo que más venden? La arepa frita de pernil. ¿Y eso no es lo mismo que un tumbarrancho? No, esa es la diferencia. Que el tumbarrancho se mete en una tempura, se baña en la tempura y después va frito. ¿Ok? Con la mortadela adentro. ¿Ok? Entonces tiene más sabores, más... Y la arepa de pernil. Más potente. Y la arepa frita de pernil es la pura arepa de maíz frita. ¿Ok? Con el pernil. Listo. Y repollo. ¿Y cuál nos recomiendas tú más? A mí me gusta más la arepa frita de pernil. Vamos a pedir eso. Pero el tumbarrancho también lo vienen mucho buscando, o sea... Bueno, entonces danos uno y uno, pues. ¡Vermos! Uno y uno para probarlo. Sin temor a Dios, porque lo que ustedes no saben es que comimos y vamos a comer muchísimo. Este es el cuarto restaurante que probamos el día de hoy, porque estamos haciendo dos videos, uno de comida callejera y típica suliana, y el otro sí es más como un turismo gastronómico, algo más experiencial, quizás restaurantes relacionados a culturas como árabe, mexicano, italiano, alemán, etc. Así que bueno, hemos estado comiendo muchísimo y probando delicias acá en Maracaibo, para que ustedes tengan una muy buena referencia cuando quieran venir, ¿sí o no? Así es. ¿Qué es esto que tienes dentro de ese pote? Una arepita de maíz. ¿Una arepita de maíz? Ah, claro. Y ahí está, ya la fritaron la primera vez, ¿verdad? No. Ahí todavía no la han freído. No, ya la voy a tirar a freír. Ok, miren, 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 miren. Oh. Lo que tienen ahí es una tempura, ¿no? Sí. Ok. ¿Y esa es la otra arepita para la arepa con pernil normal? Ok, ok. Esa es la diferencia, la arepa con pernil es frita y ya, y la arepa del tumbarrancho está envuelta en toda esa tempura, bueno, para darle más gordura todavía, papá. Ah, y lleva la mortadela adentro. Ahí ya tiene, ya tiene mortadela adentro. Ok. Aquí está el tumbarrancho, miren, tiene pernil, repollo, salsa, queso, ahí vemos un poquito la mortadela y además la arepa rebozada. Y por acá tenemos la arepa con pernil que también tiene repollo, tiene salsa, pero creo que ya no tiene más nada. Ah, no, sí, tiene queso también. Oh, qué delicia se ve ese queso de mano. A ver si logro comer esto de un solo bocado. Diablo, señorita. Buenazo. Buenazo. Buenazo, buenas. ¿Saben qué me impresiona y me gusta? Como una movida cultural que hay acá en Maracaibo, que en todos los lugares te ofrecen té. Pero hasta en un pepitero, bueno, no sé si aquí en Maracaibo se le dice pepitero, bueno. Hasta en un puestico de comida en la calle nos ofrecieron un té y está delicioso. De verdad, un té negro con limón. Buenísimo, buenísimo. Y creo que es como el buen yin y yam, porque te estás metiendo una fritura, una gordura y bueno, te metes un tecito para equilibrar. Se repite, está crujiente. El repollo, qué buen sabor. Con el pernil. Son 57 años, señores. Para que un restaurante siga vivo después de 57 años, algo bueno tiene que tener, ¿no? Y acá lo estamos comprobando. Este tumbarrancho está delicioso. A diferencia de la arepa de pernil, la arepa como tal no es tan crujiente porque es rebosada y refrita otra vez, además de que tiene la mortadela, que yo me imagino que humedece un poco la arepa y hace que sea más suave. Pero también tiene pernil adentro, repollo, queso y salsas, al igual que la arepa de pernil. Pero tiene mortadela. Pero este tiene mortadela, exactamente. Está espectacular. De verdad, se los recomiendo al 100%. Miren qué belleza. Tienen sus mesitas para comer acá, pero si no te quieres bajar, puedes pedir desde el carro, te llevan la comida en unas bandejitas al carro, comes dentro del carro, devuelven las bandejitas. Si no, también tienen para llevar. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Ven para acá. Acompáñanos a seguir probando comida callejera y típica en Maracaibo. Y bueno, para cerrar este recorrido comiendo comida callejera en Maracaibo, decidimos por sus recomendaciones venirnos a Franco. Un lugar que tiene de todo, arepas, cabimeras, hamburguesas, pequeño, arepa con pernil, tumbarranchos. Pero, pero, lo que nos faltaba comer era el patacón zuliano, el patacón maracucho. Y eso es justo lo que me acabo de ordenar, siguiendo las recomendaciones de uno de los chicos que me estaba atendiendo. Creo que le van a poner carne mechada, pernil, queso y un montón de cosas más. Vamos a probarlo por último restaurante de comida callejera en nuestro paseo por Maracaibo y por el estado Zulia en general. A ver qué tal. Ya nos llegó el patacón. Cuando el señor nos estaba tomando la orden, nos dijo, el plátano puede ser amarillo o verde. Verde es cuando está todavía como muy, no sé, verde. Cuando no está, es que hay una palabra que no se puede pronunciar. Y nada, yo lo pedí amarillo, es como más dulce, pero también más aguadito. Entonces, bueno, ahora vamos a probarlo. Voy a picar un pedazo, un buen pedazo. A ver. Y es importante, aquí la salsa principal es la salsa tártara. Con todo. Sin temor a Dios. Muy bueno, muy bueno. El plátano amarillo es el mejor. Eso puede ser controversial, porque el típico es con el plátano verde, pero... Y la carne mechada es divina. Yo tenía entendido que el patacón con el plátano verde se podía comer con las manos, pero por el plátano estar así de aguado es complicado comerlo con las manos. Así que bueno, toca con cuchillo y tenedor. Increíble. El patacón, sin duda, está en mi top 3 de comidas zulianas favoritas, pero debo admitir que el puesto número 1 se lo lleva la agüita de sapo, esa arepa con pernil y queso y más juguitos de pernil. Robó mi corazón para siempre. Para mí no. Para mí sigue siendo el patacón. Dios patacón. Bueno, ya que estamos en esto, vamos a probar una hamburguesa de pollo crispy, que acá la tienen de tres tamaños, y esta creo que es la más grande, ¿no? Es la especial. Esta es la de un kilo. Un kilo, señores, pesa esta hamburguesa. Y cuesta 6.2 dólares. Os contaban que antes acá había una hamburguesa que era aproximadamente de este diámetro, que había una promoción si te comías la hamburguesa entera, no tenías que pagarla. No sé ni cuánto costaba, pero me imagino que si no te la comías, lo que ibas a pagar era una buena suma de dinero. La que acabo de probar pesa un kilo y cuesta 6 dólares. ¿Cuántas personas comerían ahí? Qué locura, lo vasto, lo gigante que es la comida acá en Maracaibo, y sobre todo económica. Señores, después de 5 restaurantes exclusivamente de comida típica, Zuliana Callejera y más de 15 restaurantes en 5 días para llevarles a probar a través de la pantalla, la mejor gastronomía Zuliana, este video ha concluido. Yo solo les voy a recomendar que si vienen a Maracaibo o a cualquier lugar de Zulia, vénganse mentalizados, que van a ganar por lo menos, por lo menos, por encimitas y por encimitas, 5 kilos. Fácil. Tráiganse mucho Alka-Seltzer, mucho Festal o cualquier otro digestivo que ustedes consideren, porque lo van a necesitar. Pero también debo confesar que con respecto a las comidas callejeras, son las mejores de toda, toda Venezuela. Guau. Yo diría lo mismo, porque aquí se consiguen cosas muy únicas. Entonces sí, tienen su mérito. Y también puedes conseguir las tradicionales que puedes conseguir en cualquier comida callejera de Venezuela, como hamburguesa, perro caliente, pepito, eso también. Pero hay cosas que no las hay en ningún otro lugar. Coméntanos cuál fue la que más te pareció sabrosa, o la que has probado que te ha gustado mucho, mucho. Y no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita, que con esos dos clics nos ayuda muchísimo. Y bueno. Y darle like. Y darle like. Eso es bueno para nosotros. Nos da felicidad, ganas de seguir. Nos vemos en el próximo video, muchachos. Nadie, absolutamente nadie vive con 2 dólares acá en Venezuela. Para mí es impresionante recordar cómo en aquella época no había nada. Y si ustedes se preguntan por qué antes no había nada y ahora sí hay, bueno, fue porque... Pero con esto queremos mostrarles...